bueno amigas sigo con la con la preparación de la mudanza lo que yo pueda ir haciendo antes mejor nos queda un mes pero es mejor ir haciendo las cosas ya poco a poco bueno ya miren ya el vídeo que les grabé del living ya lo subí aunque está en privado hasta que toque el momento de que se los ponga público pero ya hice eso porque así ya puedo grabarles esta parte y seguir limpiando mi casa seguir ordenando para eso primero necesito grabarles lo que está así acá mi cuarto es un desastre o sea no se fijen que es un desastre ustedes me conocen a mí saben que ordenada no tengo nada así que bueno les voy a mostrar las cosas que tengo aquí para llevar y algunas cositas que ya agarré para tirar a ver qué hago yo con mi vida bueno empecemos bien ahí tenemos el aire acondicionado nuevo que mi esposo compró este año bueno tengo esta revisita que una vez le encontré en la calle blanca ya le saqué las cosas que tenía adentro tengo que limpiarla tiene una tierra tiene un cajoncito acá pero ya le saqué todo quedó esto no se queda esto es para esto es para el hígado voy a poner acá miren esta crema está de quinoa tengo que llevarla voy a ver cómo si la meto en una bolsita porque se sale la tapita y es peligroso perder que se me ensucie todo con la crema pero la voy a llevar bueno ahora ya que termina el vídeo ya voy a guardar mis decoraciones en algún lugar miren tengo este duende que me lo comprenda eso el año pasado creo esta muñequita también es de daiso bueno este ramito de flores creo que es de una de las graduaciones de mis hijos este mueble que también lo encontré en la calle ustedes dirán esta mujer trae todo lo que tiene en la calle pero bueno si la verdad que miren qué hermoso mueble es un mueblecito antiguo un alajero acá tenía cosas que ya las saqué y lo voy a llevar por supuesto miren qué bonito es de madera y tiene dos cajones que ya les saqué las cosas que tenía adentro también este y acá le voy a poner algo para decorarlo para que se saca esto ya venía así para que quede más lindo le voy a poner algún sticker lindo ahí para tapar eso pero miren qué hermosos muebles hitos bueno esto es una mesita que me había dado alguien que se fue de corea una vez es de madera me la voy a llevar acá tengo una bolsa con decoraciones y cosas de daiso que ya les hice una vez el jaúl bueno acá tengo este peluchito me lo voy a llevar tengo este este almohadón citó también me lo voy a llevar porque de decorar tengo este monito que también me lo voy a llevar estos son mis lentes gucci que me regaló mi esposo una vez esto es para poner los controles también me lo llevo esta lámpara es de pedrito así que voy a ver qué hace con ella y ahí tengo unas cajitas y la biblia y unas cajitas de poner cositas que tengo que seleccionar lo que hay adentro a ver si me lo llevo no bueno acá tengo perfumes algunos maquillajes el cosito para los mosquitos y más perfumes y cosas así que ya las voy a guardar y acá ya hay cosas que encontré esta cajita organizadora y ya aproveché a seleccionar cosas que me voy a llevar que nos pueden servir que son medicamentos como se llaman esto de mosquitos cargadores esta luz que es de pedrito estos medicamentos para las cucarachas bueno acá hay una variedad de cosas mis chancletas todas estas cosas que yo encontré por aquí ya las guardé aquí entonces eso ya quedó esta es otra cajita organizadora donde guardé ya algunas cosas también que ya limpie acá me falta poner algunas cositas más que me entren acá hay algunos medicamentos y cosas para la cara acá tengo una cajita organizadora que voy a ver esta es una cajita que me gusta que ya la tengo hace mucho tiempo que es como una alcancía creo que me la voy a llevar bueno acá ya en esta maleta mía puse algunas cosas que tenía y también está la cajita del reloj que le regaló mi amiga de suiza apiol no la voy a tirar esta es una carterita que tengo de mano de marca abrera así que ya la guardé acá tengo una mascarilla acá tengo un paquete porque yo antes le voy a mandar un regalo a una amiga y acá lo tengo todavía no lo mandé pero ahí lo tengo mi cámara de acción que todavía tengo vídeos para pasarles acá tengo una crema de cara esto es lo que yo pensaba decorar esto esto es como un adorno para pegar un pegotín de daiso y todavía no he hecho eso acá tengo unos cuantos desodorantes de los que he comprado en oferta acá tengo una crema que nunca la usé todavía que es para lavarse la cara una cartuchera tengo mascarillas muchas cosas de decoración me pueden servir después otra cremita acá este monedero que me habían regalado una vez estas cosas creo que cuando venga pedrito a lo mejor me dice que las cambie de lugar pero para ir organizando yo ya voy haciendo esto acá hay cosas que ya elegí para tirar como estos medicamentos no sé de qué son pero son de vidrio y ya deben estar viejos eran de mis hijos este reloj no tiene manija así que lo voy a tirar acá hay algunas cosas que ya saqué para tirar esta caja hasta para tirar todo bueno como les quería terminar de mostrar todavía no terminé de ordenar tengo que limpiar esta papelera y ya llevármela estas son vitaminas que compró mi esposo que compramos hace poquito que son para mujer tienen todas las vitaminas multipec al 70 por ciento de 19 dólares a 5 bueno estas son mis medicinas del doctor las vitaminas que me mandaron acá hay cositos acá no me acuerdo que puse ahora voy a mirar estas son más medicinas mías bueno esto ya está me falta arreglar estas cosas y limpiar y este escritorio se va a ir porque es nuevo bueno estos de mis lentes este ya lo voy a tirar porque ya no tiene nada casi esto es una batería de mi hijo nos anuncios el teléfono de mi hijo que se rompió no sé si lo va a arreglar o qué hago con él estos son mis adornos que tienen mucho tiempo de los coreanos acá tengo más adornos todo esto se va a ir por supuesto una plantita que todavía no se ha muerto pero anda ahí este lo voy a tirar seguro porque ya no lo voy a llevar abierto es un aromatizante que está esto está de la humedad quedó así bueno este sí me lo voy a llevar porque es un adornito este lo voy a tirar ya lo voy a separar para tirar estas son velitas que habían hecho mis hijos en la escuela cuando iban a la escuela esto me lo regaló mi hijo que lo trajo de la isla de jesús esto es una velita que todavía no usé con vidrio este es el duende que compré hace poquitos tiempo decorativo esta es un reloj de arena que comprenda eso también hace un tiempo bueno esto es como un coso para poner lápices acá tengo estos probióticos me olvido de tomar pero esto que tomar esto lo voy a tirar porque ya no tiene nada y lo tenía y como decoración pero tengo que tirar cosas así que ya vamos a tirar esto ahí está la cajita de medicamentos que me la voy a llevar que la comprenda eso y tiene medicamentos para meter los medicamentos y bueno tiene adentro medicinas así que esa se va así que lo más que pueda tirar voy a tirar así que este lo voy a tirar porque ya no tiene casi nada y yo no me maquillo si esto está para tirar bueno voy bien acá tenemos esto tal vez lo tire esto lo encontré también es nuevito pero bueno estas flores lo voy a tirar porque ya están feitas de la tierra del que agarran a casi que las voy a tirar creo además que ya no prende ya no prende la luz está rota así que hoy las voy a tirar porque no voy a comprar después nueva algo de una decoración esto ya tienen como tres años y acá como que hay mucha tierra y esto es difícil de limpiar así que esto las voy a tirar tengo muchas decoraciones igual este tal vez lo tire también creo que sí bueno acá tengo mis esmaltes esto es aceite de coco que la otra vez me regalaron que tengo unos cuantos frascos esto para limpiar esto va a ir creo después estas cositas todas van a ir que son mis cosas de maquillaje mis decoraciones mis cremas esto va a ir todo después acá tengo mis cajones con pañuelos y cosas ropa interior medias tengo esta cajita que después les voy a mostrar las cosas que tengo adentro acá tengo que ver qué es lo que sirve que no que son libros cuadernos seguro que están revisita me la voy a llevar la quiero pintar algún día está también me la encontré de madera pero un día la quiero pintar bueno estos son servilletas pañuelos este también se va a tirar porque no me lo voy a llevar abierto y también miren está todo estropeado de la humedad bueno acá está la caja de mi celular nuevo esta cajita es de daiso por ahí está la tarjeta acá tengo maquillajes cremita que me regaló mi amiga euge caravanas de todo que me regaló mi amiga de hugel a través y estas cajitas de daiso que por ahí andará la tapa que más acá tengo miren esto lo compramos una vez en una casa de segunda lo tengo que limpiar bien salió menos de 5 dólares es como un alajero ven ahí tiene hola tengo que limpiar esto también miren esto de daiso y nunca lo usé todavía es un neceser de primavera de la el árbol como es la flor de blossom del durazno es cuando viene la época del durazno en corea la época de primavera traen en daiso estas cositas y yo me lo compré una vez pero nunca lo usado todavía así que tal vez en la próxima casa lo usé ven que es un neceser para ponerla los vidas cosas está para pintarse acá tengo miren esto es también nunca lo usé es un dos giras un coso para poner comida una como se llama bueno esto para poner comida me salió menos de tres dólares es de daiso también tiene la flor de la forma de flor del cerezo y ahí lo tenía guardado miren todavía no lo usado y también acá adentro tengo esto que tampoco lo he usado miren es de daiso también tiene como dos o tres años es un neceser muy bonito también con la flor del cerezo rosadito así que tal vez en la próxima casa ya los pongo ahí arriba del mueble bueno esto lo voy a limpiar tiene una mugre tiene tierra así que lo voy a limpiar acá tengo que ver qué tiro que no tiro esta cajita con las cosas se va a ir esto le dije que cuando me mude ya lo voy a tirar y bueno qué más bueno ahí tengo una cómoda que está la encontré en la calle pero nueva está nueva miren tiene 245 cajones impecable tenía sticker para que no se lo llevarán pero lo trajimos para casa bueno este ya tiene mucho tiempo es de plástico para poner cosas adentro este también lo encontramos es para poner organizador este me lo habían dado cuando una persona se fue de corea es otro organizador de plástico y aquel no sé si lo encontramos o pedrito lo trajo también es para organizar cosas miren ahí tengo cosas tiradas porque kimchi me tiró uno de esos que tenía cosas adentro hay otra pecera y de pedrito mis zapatos de hacer gimnasia porque acá tengo el caminador acá hay cosas tiradas que kimchi tiró de uno de esos y ayer en esa bolsa está mi vestido de novia y en esos cosas tengo ropa que no sé si voy a ver qué tiro y que no tiro acá está mi ropero mi ropero que la mayoría de las cosas me las voy a llevar acá tengo todo bolsos y acá tengo ropa de invierno y ahí tengo mis bolsas me lo voy a llevar tiene una humedad sabe que acá en corea hay mucha humedad esto es una pizarra que antes cuando les enseñé un poco de coreano miren mi esposo puso con chun son un corazón y verónica y esta es una mesita que encontré una vez está nueva que tiene todas las banderas de core del mundo y todo el planeta los países todos y está nueva 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 y la tiraron también no ven que está nuevita así que creo que me la voy a llevar no sé bueno ahí tengo cajones que tengo cosas acá tengo a ver que tengo ropa 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 toallas ropa 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 mucha hay se me cae todo tengo mucha ropa y adentro y acá tengo mi ropa también mi ropero es un relajete pero bueno tengo mi ropa de invierno una bolsa y mi ropa bueno y ahí arriba tengo que ver bueno acá ya les mostré todo lo que estoy haciendo esto lo voy a tirar y ahí abajo tengo cosas que también tengo que seleccionar hay cosas de navidad como ven que este año ya les mostré y me falta hacerles un jaúl de cosas que hay ahí abajo y acá tengo ropa arriba de la silla que me la voy a llevar casi toda esta no se le voy a preguntar a pedrito a mis hijos y la llevamos o no está acá está esta no es mía lo demás es todo mío una unas sábanas para la cama que son nuevas bueno nuevas no pero que no las voy a tirar bueno así que mi cuarto este tocador me lo voy a llevar a pesar de que mi amiga me deja uno allá me lo voy a llevar porque sí porque si me gusta y tiene cajones para poner mi ropa interior las medias abajo tengo recuerdos y cosas de mis hijos fotos y eso acá tengo mis ropa interior acá tengo medias pañuelos y eso este y acá está el caminador qué tal me lo voy a llevar aunque nuevo ejercicio casi pero bueno me lo voy a llevar igual porque lo compró pedrito para que yo hiciera algún día ejercicio bueno amigas bastante corto este 16 minutos no los quiero hacer muy largo para que no se aburran viéndome pero les quería mostrar por última vez las cosas que tengo en mi cuarto ya saben que yo no soy muy ordenada mi campera que tanto amo que me regaló mi amiga que me queda ya justita pero me queda bien pero todavía no la he usado para salir a la calle me encanta que tengo una bolsita que me encanta que todavía no la ha usado rosadita y bueno acá hay desorden porque bueno esto lo voy a tirar ahora porque les quería mostrar primero ahí tengo un gato un gato un gato quinque ay quinque ay mi gatita se lava las manitos bueno esta maleta que ya les dije que estoy guardando algunas cositas tal vez hasta me la lleve antes de mudarme y esto también estoy ordenando cosas acá y bueno esto es lo que me falta guardar aunque ellos traen las cosas ya para uno guardar pero yo quiero ya ir guardando cosas donde yo pueda seleccionando que tiro y que me llevo así que me falta limpiar allá abajo pero ahora que ya les grabé ahora voy a ir a limpiar ahí abajo bueno amigas porque como hay miren el mono les mostré ahí tengo ropa que es de primavera mis blusas y mi camperita ese bolsito me lo compré en seúl cuando fui por la película y me gustó y me lo traje me salió menos de 10 dólares eso que es para maquillarse esa cartelita también me la compré en seúl creo a dos o tres dólares esas de dais o esa peludita ese cartelito que dice lo de madera lo comprenda eso estos cositos son para colgar cosas y esta se la compré una amiga que vendía cosas aquí en corea me encanta la arreglé porque no se prendía me encanta este estilo las tengo que limpiar tienen polvo de estar ahí acá hay mucho polvo así que bueno estas carteritas también estas bolsitas también las voy a estar sacando y guardando así que creo que no me queda por mostrarles nada nada ustedes ya ven todos mis secretos y ven a mi hermosa gata dándose un baño y te amo te amo es hermosa mi bebé bueno bueno ahora sí las dejo amigas les quería mostrar por última vez el cuarto mis cosas y para que vean después cómo va a quedar la otra casa las cosas que voy a llevar y las cosas que no no les voy a hacer más largo el vídeo las quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo chao